Y sobre el comportamiento de la situación epidemiológica en Guantánamo y también de las arbovirosis en todo nuestro país, dialogamos a continuación con el Dr. Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido a nuestra emisión, doctor. Buenas tardes a todos los televidentes. Realmente, Guantánamo, lo precisábamos ahora antes de venir, a pesar de las inclemencias del tiempo y todo, pero no hemos tenido que enfrentar ningún brote de intoxicación alimentaria. La población ha participado desde el punto de vista del agua, hervirla con lo que tiene de posibilidades. También se ha distribuido algo de cloro y esto ha permitido que no se den brotes ni complicaciones de otro tipo. Las arbovirosis es una situación similar. 15 provincias con transmisión de oropoches, 14 con transmisión de dengue, un número similar de municipios y de áreas de salud. Son dos arbovirosis que se mantienen. Es lógico, la infestación tanto del mosquito de degeyitis como del mosquito cule y del jejen culicoide, pues se mantiene también. Las lluvias, el calor, los problemas de saneamiento que persisten. Y realmente, de todas formas, la alerta es y el mensaje es a mantener el cuidado, la asistencia a las unidades de salud. Siempre insistimos, y creo que es poco lo que podamos hacer desde el punto de vista de asistir, incluyendo sobre todo los niños, por el peligro que entraña el dengue. Es cierto que el oropoche te derrumba, como dicen las personas, el malestar, pero las complicaciones fundamentales y la posibilidad de fallecimiento está fundamentalmente en el dengue y sobre todo en niños. Y a veces uno no lo comprende hasta que tiene a un familiar o a alguien cercano sufriendo el problema. Y el peligro mucho es de todos, pero de los niños todavía más, que incluso está implementado, que tienen que ser ingresados hasta los 12 años de edad para observarlo y ver la evolución. Pero reitero, esa diferenciación entre oropoche y dengue, eso nada más que el personal de salud lo puede realizar. Seguimos cumplimentando con el proceso de vacunación, en este caso contra el esquema normal de vacunación y específicamente contra el neumococo, tanto a los niños de un año de edad como a los niños de dos años de edad, con las dos vacunas que estamos poniendo, el neumocir para los de un año y el quimibio, que es la de producción cubana, para los niños de dos años de edad. En el caso de Guantánamo, me imagino que este programa de vacunación ha tenido que transformarse en función de la realidad del territorio. Así es, ha tenido que transformarse. No niego que en algunas áreas se ha tenido que paralizar momentáneamente, porque realmente las condiciones son muy difíciles. Pero en la medida que se va recuperando la energía eléctrica, se va organizando toda la actividad, pues se reinicia nuevamente todo el esquema de vacunación de nuestro país. Y aquí con la satisfacción del éxito en la Asamblea de las Naciones Unidas, creo que todos los cubanos nos sentimos hoy orgullosos y contentos. Gracias doctor.